Hay que tener cuidado. Cuidado nada más. Cuidado nada más porque... Hola, soy Carlos Vargas. Hola, soy Raúl Sandoval. Hola, soy Roberto Meraz. Y somos Mazatlan. Mbappé. 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 El Mundial. El Mundial. El Mundial. Mira ese potencial. Bernabéu. En el Countdown. Bernabéu. Yoda Pase. Qué agradable sujeto. Meter gol. Meter gol. Yo con Messi. Messi. Casi siempre Messi. Maradona. Yo nunca vi jugar a ninguno de los dos, pero Maradona. Maradona. De chilena. De chilena. De chilena. Te lastima la nunca. Te lastima la cabeza, pero de chilena. Este muchacho me llena de orgullo. Tira libre. Pep. 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 86. 86. Es más cerca, güey. A eso se le llama estrategia. De 86. No, de noche. De noche. Más atrás, sí. De noche más atrás. De noche más atrás. No, pues si el chile debe picar. Es el que pica. Depende. Hay que tener cuidado. Cuidado nada más. Cuidado nada más porque. Y yo escucho de las dos. Banda. Yo escucho mucho de las dos. Hoy con banda. Reggaetón. Ese ni reggaetón. Es más, es más. Ahí entre. Melancólico. Instagram. Instagram. La mierda. No, Instagram. Me llevan TikTok. Oye, me estoy avergonzando frente a los magos. No, no, no. Tienen unos bailes, pero... Puro Instagram. Ahí te miro. Bad Bunny. Bad Bunny. J Balvin. Nadal. Nadal. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. No, Dragon Ball. Dragon Ball. Warzone. Este niño es rata. Niño rata. Eso ofende, viejo. Tú, güey. Y ahora ni ninguna de las dos otra. Yo fabrico mis propias opciones. PlayStation. Play. Depende, ¿no? Al pasado. Yo al pasado. Marvel. 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 Ferrari. Lamborghini. Lamborghini. Chapter 1. Un空. fait. retail. opens. frum. ne chара. Esisst. motvary. Lo. flip. lands?..